Hace mucho, mucho tiempo, había un muchacho llamado Lázaro de Tormes, cuyo sobrenombre provenía del río en el cual nació. Su padre fue acusado de robar a sus clientes y padeció persecución por justicia. Así, su viuda madre, junto a Lázaro, se fueron a vivir a la ciudad. A partir de aquí, la historia de Lázaro comienza. ¡Eh, eh, muchachos! ¡Devuéleme ese pan! Lázaro de Tormes Lázaro de Tormes